...de las discusiones sobre el decreto de emergencia económica promovido por el gobierno. Dijo los turistas que las autoridades del país querían devolver la visión de la visión, pero la derecha tenía montado un espectáculo bibliático. El pentágono ha mostrado un traslado de dos metodugos de la cárcel estadounidense en la de Galván, en el Valle de Guantánamo, en el sureste de Cuba, uno de ellos en un barrio final y en otro en Montenegro. Tarik Mahmoud... ...de las fuerzas militares de instalaciones civiles. El vicepresidente de la Cámara Social de Rusia, Serguéi Orszan Fikso, expresó en Moscú su estudo sobre la verdadera lucha de Estados Unidos contra el terrorismo y catalogó de acciones dentro de la coalición internacional con un sindicato. Lamentó el experto, la legislativa de la Unión Europea y algunos gobiernos aliados de Washington a participar de la iniciativa rusa para crear una amplia alianza anti-extremista. El ministro, el presidente de Petróleo y la ingeniería, Carlos Parada, ha logrado aumentar el precio de residuos de carburos durante una entrevista con su obólogo venezolano, el doctor Pío Delfino, generado en Caracas. Ambos titulares, el albares del actual panorama del mercado de hidrocarburos y el desarrollo de los adultos. ...el pueblo y la madre tierra, los sectores religiosos del país, el apoyo ofrecido a su gestión durante 10 años. Recalcó Morales que gracias a los grupos sociales e indígenas campesinos, se tuvo encaminar y consolidar la revolución democrática. ...el abogado de mis padres, el autor milagros a la líder de la agrupación social argentina, Tupacamaro, ha dicho que la vida de la también de Tupacamaro...